A pocas horas que Monseñor Arnulfo Romero se ha beatificado, la comunidad salvadoreña residente en Los Ángeles está lista para las grandes celebraciones. Vamos con José Luis Muñoz con los detalles. José Luis, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El día de la beatificación de Oscar Arnulfo Romero se ha convertido en una fecha histórica para el mundo y sobre todo los salvadoreños. En este caso, aquí en el área de Pico Union ya se están dando las obras de mantenimiento para el gran día. Las luces están siendo reparadas para que de noche, donde se encuentra la estatua de Monseñor, alumbra a los miles de fieles salvadoreños que se darán cita en esta área también conocida como el departamento número 15 del Salvador, Pico Union. Todos estamos muy felices de celebrar el que lo van a beatificar. Vamos a tener el servicio y después a las tres y media vamos a tener una procesión que va a llegar desde la iglesia a la plaza Monseñor Romero en MacArthur Park. También el sábado a los ocho de la mañana, organizadores de la clínica Monseñor Romero, junto con activistas comunitarios y religiosos, realizarán una bendición de placa conmemorativa al Beato. Mañana vamos a empezar con la bendición de una placa de él en la esquina de la Bermond y la Pico, en una caminata hacia la escuela, que es este lugar, este centro, para llevar a cabo, a pasar en vivo lo que es la beatificación. La proyección de beatificación en pantalla gigante se llevará a cabo en el salón de la Escuela Santo Tomás Apóstol, ubicado en el 2632 de la calle 15, a las nueve de la mañana. Muchos aseguran que Monseñor ya hacía milagros desde antes del anuncio de su beatificación. Y le venía pidiendo por una persona que está perdiendo su vista, que por favor le ayude. Que Monseñor Romero no es que él va a hacer milagro, no, simplemente es un intermediario. Y todas estas actividades van a tener como punto de llegada el Parque MacArthur, lugar donde se encuentra la estatua de Monseñor Romero. En pocas horas, Beato, y seguro que muy pronto, San Oscar Arnulfo. Reportando desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ya todo listo, gracias José Luis.